Estas marcas son para marcar el sitio en que se va a hacer la liposucción. Vamos a quitar un poco de grasa. Vamos a quitar un poco de grasa. Vamos a quitar un poco de grasa para poner lo que quitemos de acá. Aquí por ejemplo está un poquito más de acá de arriba, tiene que ser simétrico de los dos lados. Vamos a hacer una remodelación del contorno corporal, una liposucción de la cintura y vamos a utilizar esa grasa que quitemos de la cintura para injertar en los glúteos. Le queremos dar un poquito más de proyección posterior a los glúteos. Además tiene una ligera simetría que pretendemos corregir con esta lipoinyección. En la parte anterior el plan es colocar unos implantes mamarios. Ella tiene unas mamas pequeñas pero de buena forma. Entonces la idea es únicamente aumentar el volumen. El volumen que hemos planificado es unos implantes de 285 centímetros cúbicos. Que esto está más o menos de acuerdo con el ancho de su cadera, con su estatura y también con la dimensión del diámetro de su tórax. La dimensión del de su cab allemandoses La dimensión del de su cabello La dimensión del de su cabello El primer компании La dimensión delige La dimensión del de su cabello La dimensión del astramop Lisa Andeja El padre Ocina ¡Gracias! 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 ¿Vamos a irle? ¿Vamos a irle? ¿Vamos a irle? ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer una corrección estética de la nariz Ella tiene una nariz un poco muy grande, que tiene una jiva Tiene una desviación que le produce una dificultad respiratoria Vamos a corregir la dificultad respiratoria Estéticamente lo que vamos a hacer es modificar la jiva Disminuir el tamaño de la nariz Y darle un poco de proyección al mentón Porque el mentón está hacia atrás Entonces lo que pretendemos es lograr una proporción del tercio inferior de la cara